Así es, buen día Juancito. Sí, estamos para una charla nuevamente de un programa que venimos realizando junto al licenciado Víctor Barca. Así que me gustaría que él también explique bien cómo fue el... El de él. ...se comenzó con la idea, bueno, la idea es de él, así que me gustaría que él explique. Juan Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, esto nace de un proyecto que le presenté a la consejera Mendoza, a la doctora Mendoza, que se llama Mi vida antes y después de Malvina. ¿Por qué antes y después de Malvina? Porque el veterano tiene una vida antes y tiene una vida después, entonces se buscó enfocar más la parte humana, lógicamente el conflicto siempre se va a tocar, ¿no es cierto? Pero para que la gente conozca la historia de ellos antes del conflicto y después del conflicto. Y el de después, ¿no? Claro. Se aprovechó, se unió este proyecto con un proyecto de la Dirección de la Juventud, que se llama Malvinas, más allá del conflicto, donde buscaron que las escuelas secundarias realicen un trabajo, presente en un proyecto escrito y que después se va a hacer una presentación oral, digamos, que va a tener un premio, eso lo tendrían que hablar con la Dirección de la Juventud, pero se están dando estas charlas como base para que se haga el trabajo. Yo agradezco al Centro de Veteranos que siempre están conmigo en mis ideas, que les he planteado hasta ahora, siempre estuvieron presentes, así que mi agradecimiento hacia ellos. Y bueno, se está teniendo buena recepción en las escuelas. Hoy estamos aquí, es la tercera que hacemos. Nos quedan tres todavía. Esta tarde la escuela técnica, mañana la escuela que está cerca del hospital y mañana la noche nuevamente aquí, para cerrar este ciclo de charlas. ¿Cuál fue el recebimiento de los chicos, de los alumnos, en cada establecimiento que están yendo? Buen día. Hasta ahora nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos, porque los chicos escuchan, prestan atención, participan. Entonces, para nosotros es una alegría que nos presten atención y que escuchen nuestras historias, nuestras vivencias, antes y después del... Antes y el después, ¿no? Adelante y el después, ¿no? Y también a veces se toca durante el combate. ¿Don Luis? Sí, sí, más que nada agradecer, por supuesto, a todos los directivos del establecimiento educativo que nos dan este lugarcito, ¿no? Para venir a contar nuestra historia, como decía Ángel. Y, por supuesto, el agradecimiento al señor, al licenciado Barca, que, bueno, nos convocó y para nosotros, por supuesto, que siempre que quisimos expresar lo que nosotros sentimos antes, durante y después del conflicto, es muy importante. Y que esto llegue a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Don Víctor, algo más que quiera agregar? Lo importante, como le decimos a los chicos, que tenemos que aprovechar que tenemos los héroes vivientes y nos van a contar la historia en primera persona. En los libros o en internet podemos encontrar una parte, pero la parte que se vivió, la parte real, la tenemos acá. Y hay que aprovechar porque son los héroes que tenemos hoy en día y hay que... Y son nuestros. Y son nuestros, eso es lo importante. Así que esperemos que se pueda dar una convocatoria abierta para que se haga algo más grande y que la sociedad pueda participar y conozca. Y eso creo que es lo que estamos buscando que se pueda realizar. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, gracias. Por favor. Gracias.